Quizás sean las palabras, las últimas palabras de este pasaje evangélico, las que dan la clave a toda la liturgia de este día, porque en definitiva es para lo que nacimos, para lo que fuimos criados, para lo que Dios desde toda la eternidad nos pensó y nos concibió. Es una palabra viva, una palabra transformante, un ideal que nos hace apuntar hacia lo más alto. ¿Y qué es un hombre sin sueños? ¿Qué es un hombre sin ideales? ¿Qué es un ser humano que no aspira a lo más grande, a lo más puro, a lo más bonito? Y así termina diciendo hoy, en estos versículos 43 y 48, todavía del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que por tanto están todavía en el corazón del sermón de la montaña, dice, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto consiste precisamente en dejarse transformar por el amor de Dios, por dejar que el Espíritu Santo viva en lo más profundo de nuestro corazón y que sea Él el autor de nuestra vida, el que transforma nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras obras y todo nuestro ser y el que nos va configurando con Jesucristo. La autoridad con la que habla nuestro Señor en este pasaje evangélico, que era también reflejado en días anteriores, es la de indicar que Él tiene más autoridad que todos los que han hablado antes de Él y más autoridad de todo el que venga después de Él. Así, más autoridad que los profetas y, por supuesto, que el mismo Moisés. Y por eso emplea esta figura retórica de la oratoria, que es tan común en la Sagrada Escritura y en el pensamiento antiguo. Sabéis que se os dijo, pero yo os digo. Es decir, mi palabra, mi autoridad, mi doctrina es inigualable, es superior a todas, no va a abolir nada, sino a transformarlo todo en camino de perfección. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En definitiva, a lo que proclama hoy la palabra de Dios es el triunfo del amor, el triunfo del bien. Que no se vence el mal del que te golpea, leíamos en días pasados, golpeando tú en la ley del talión, sino poniendo la otra mejilla. Aquí va a decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, si os dijo anteriormente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Quizás sea bueno que nos detengamos un momento en ello, porque en cualquier situación, en cualquier momento de la vida, seguro que nos encontraremos en situaciones en las que es muy fácil caer en la tentación del odio, del rencor, de la venganza y sentirse justificados. Me debo de preguntar, esta mañana, si en la dimensión de la cruz, si contemplando el amor de Jesucristo, soy capaz de decir, amo a mis enemigos, amo a todos, no desprecio a nadie, a todos los acojo en mi corazón y los abrazo. Después nos dirá, que no solamente se trata de amar a vuestros enemigos, sino de hacer también el bien a los que os aborrecen y rezar por los que os persiguen y calumnian. Fijaros qué tres palabras tan bonitas que definen nuestra identidad cristiana. Amar, hacer el bien y rezar. Cuando uno habla muy mal de alguien, qué difícil es luego ir a una capilla y ponerse a rezar por esa persona. Qué difícil es rezar, es más, qué inútil es rezar por alguien a quien no amamos. Así también seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo y que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a injustos y a injustos. Si yo no amo, si no hago el bien y si no rezo por mis enemigos, o por los que me hacen mal, o por los que me desean mal, porque me ama a mí, porque me ama a mí Dios. Dios me ama, me hace siempre el bien e intercede por mí, me da todo aquello que necesito para ser feliz, para caminar en santidad, para ser como mi Padre del cielo. ¿Cómo me va a amar a mí Dios? ¿Cómo me va a amar a mí nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué me va a amar a mí? Si yo no soy capaz de hacer lo mismo, o si mi amor, si hacer el bien y si mi oración no es un reflejo, no es transparencia de su bondad. Por eso, cada uno de nosotros, queridos hermanos, en este día, debería de preguntarse, ¿soy un reflejo del amor de Dios? ¿Soy un reflejo del amor del Padre? Cuando contemplo la vida de Jesucristo, cuando contemplo la vida de la Santísima Virgen, cuando contemplo la vida de los santos, qué maravilla es verlos, devolver bien por mal, amor por odio, y hacer siempre lo que le agrada al Padre, siendo hijo de mi Padre que está en el cielo. Todos nosotros tenemos maravillosas oportunidades, hoy amanece un nuevo día, llenaré el mundo de amor, llenaré el mundo de bien, y también oraré intensamente para que siempre, siempre, haciendo el bien, sea capaz de hacer presente el amor de Dios en el mundo. ¿Para qué estamos aquí si no es para llenar el mundo del amor de Dios? Para que cuando me miren, vean al Señor, reconozcan al Señor presente en mi vida. Queridos amigos, queridos hermanos, el testimonio de los santos es para nosotros norma de vida, el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de los papas, que nos ayudan a descubrir cómo en las situaciones más adversas podemos ser testigos del amor de Dios. Nosotros nunca, jamás, nos vamos a ver en una situación en la que se justifique que hagamos mal, que nos dejemos llevar por deseos de venganza, que seamos injustos, que no amemos incondicionalmente a los hombres nuestros hermanos. Y también os invito a pensar la cantidad de personas que nos han hecho el bien, que nos han amado y que han rezado por nosotros cuando nosotros estábamos tan lejos del bien y del amor. ¿Cuántas personas han sido testigos de este pasaje del Evangelio? Mirad a Dios, dice hoy el pasaje, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a injustos e injustos. Es que incluso puede parecer una injusticia de Texas abajo, por criterios humanos, de por qué Dios me va a hacer el bien cuando yo he sido malo, cuando yo he sido un pecador, cuando me he alejado de él, y Dios me seguía haciendo el bien, y Dios me seguía amando, y Dios me seguía dando una nueva oportunidad, Dios me invitaba a ser mejor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestro hermano, que hacéis de extraordinario, ¿no hacen también los paganos? Lo decía en días pasados, estamos llamados a ser diferentes, a ser testigos de un amor más grande, a que la gente quede perpleja, porque nuestro comportamiento no es lógico, en la lógica de un mundo que vive atrapado todavía por el odio y por el mal. Qué maravilla, hermanos, cuando uno se toma en serio el ser como el Padre que hace salir cada mañana el sol de su amor sobre malos y buenos, porque si él no hiciera salir el sol también sobre los malos y no mandara la lluvia sobre los que son injustos, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Nos cuesta tanto creernos que Dios nos ama sin merecerlo. Nos cuesta tanto creernos que nosotros no hemos comprado su amor, que nosotros no hemos pagado precio alguno. Nos cuesta tanto creer y aceptar la gratuidad del amor de Dios. Por eso, ¿quién está la celebración de esta Santa Misa, donde se nos da el tesoro más grande, sin merecerlo para nada, que es su palabra, que es su cuerpo y que es su sangre? Nosotros sepamos decir, gracias Señor, por haberme amado tanto, sin haber merecido nada.